Música Número de patria, tu hermosa bandera, Es presión de tu vida rosal, Máquenme, el azul de tu cielo, Blanca y pura, distanza la paz, En la lucha penaz, En la lucha penaz, Enroquece del hombre la paz, Con mis añositos, La viejos, sencillos, Eterno, restito, Estima la luz, Eterno, restito, Estima la luz, Salve, tierra, gentil, Salve, madre, mi amor, En la lucha penenta, Tu hermosa bandera, El alza, tu pueblo, Valle y vení, La paz, Herramienta, En la alma, Salve, patria, Tierra, La voz, La luz, La paz, La luz, Gracias.